¿Cuál es tu mayor recuerdo, algo que tengas muy clave en tu cabeza con el señor Antonio Pérez? ¿Cuál fue ese momento que marco a Drago? Fue cuando me dijo, todo será en su momento y lo que se tiene que dar se va a dar y lo que será va a ser, entonces todo su tiempo, tranquilo, esto es con calma y creo que sí, no creo que con el tiempo lo he ido, no he ido. ¿Es tu el mayor consejo? Sí, había muchos consejos que él te daba, honestamente, era un cerebro andando para el señor Antonio Pérez, descanso y siempre, aparte de jefe, pasaba a ser como tu segundo padre en muchas cosas, en la cuestión de aconsejarte lo que era bueno, lo que era malo y siempre inculcarte eso, que todo se puede en esta vida, nada es imposible, yo creo que esa es también de las cosas más importantes que él tenía que él te motivaba, te motivaba, tenías ese don de, no sé, de abrirte camino en la vida, o sea, de decir, de motivarte en el aspecto de que decía si tú quieres ser esto, lo tienes, lo puedes ser, siempre con educación, con disciplina y con la vida vamos con otra pregunta a la gente lleno de 007, ¿en dónde te ves dentro de 20 años? ¿aún dentro de la lucha? Ese no, en una silbana, luchando, no, 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 yo no voy a ser luchador, pero sí voy a seguir siendo admirador y que Dios me preste el diligencia el primero de los últimos 20 años, ¿te gustaría entrar en un aspecto administrativo de la lucha? nunca dejar este deporte, me encanta este deporte promotor o administrador por qué no administrador, algo que siempre está presente hace poco, fue en diciembre, vimos una vigneta en donde había varios luchadores sentados en las oficinas tú te imaginas así con tu máscara y trabajando en la oficina AAA bueno sabemos que si no con la máscara pero no vemos trabajando, tengo esa capacidad, aprendo muy rápido todas las cosas entonces siempre he tenido esa capacidad de aprender rápido cualquier labor entonces apoyar, colaborar y ser parte y no dejar de ser parte ok, vamos con más has tenido la oportunidad de entrar a otras empresas aparte de DREA sí, 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 llegan las oportunidades, llegan a decirte obvio que acá puede ser esto, se puede y todo eso pero no, te vuelvo a repetir yo nací aquí y aquí pienso terminar mi carrera como luchador perfecto Matilde Gómez, ¿qué piensan del trabajo de tus compañeros luchadores? ¿qué piensan del trabajo de tus compañeros luchadores? luchadoras ah, luchadoras luchadoras las extranjeras talla y el idiónico que para mí, al estilo de lucha que ellas traían americano se han adaptado muy rápidamente al estilo mexicano y han aprendido y tienen esas ganas de sobresalir son chavas dedicadas que yo las veo en los gimnasios entrenando y preparándose que les gusta y quieren demostrar que aunque sean extranjeras y no entiendan a lo mejor de repente el idioma español pueden entrar a ese estilo de lucha luchadoras mexicano y combinarla y así crecer como luchadoras profesionales y vienen las otras chavillas como Lolita, como Sexy Lady que están chavillas y que también pueden llegar a ser luchadoras y que le ponen empeño y que se ve que están y tienen la capacidad y la habilidad y que ahorita se están aplicando o sea, también se han visto buenos físicos, buena preparación o sea, están empeñadas en ser algo grande en la lucha lucha ya que estamos tocando ese punto de la división femenil hay en AAA este campeonato mixto de parejas ¿con quién te gustaría ser dupla? con Fabio Pache con Fabio Pache con Fabio Pache con Fabio Pache es una gran luchadora y aparte de Amiga es una gran luchadora con Fabio Pache y le he aprendido muchas cosas también a ella y por un campeonato de parejas en contra de su hermana y del calabaz ese no, pero un campeonato de parejas normal ¿con quién te gustaría ser dupla? o sea, mixto ¿no? no, aparte del mixto el normal la pareja es normal o sea, hay mucha tela de podemos escoger como Fenix porque no Fenix o sea, es uno de los luchadores que he ido mostrando que es joven que tiene esa habilidad y esa capacidad de verdad impresionante ¿qué sentiste al ver a un luchador joven como Fenix, campeón en fusión y también presente en este viaje que hace AAA al Coraco, al Pol, al Capón? como gusto ¿no? gusto porque en algún momento yo le llegué a dar un consejo a Fenix y creo que le sirvió entonces a mí me da mucho gusto es un chavo talentoso que si se dedica y yo sé que se va a dedicar puede ser alguien grande en la lucha libre ¿no? pues me da mucho gusto ¿no? lo admiro de ser de ser a lo mejor alguien que yo le pude brindar un consejo ahora lo admiro ¿no? como luchador campeón de fusión AAA por algo es el campeonato perfecto ¿Vendró a EE.UU. cuando A termine de negociar este proyecto? claro, sí a mí sí, encantadísimo de estar por allá en esos luchadores ya que estamos viendo también estos de hablamos de nuevos proyectos la división de AAA fusión evolución híjole es algo complicado ahí porque talento lo hay entonces hay que ver lo que va a escoger el licenciado Rodríguez y lo que va a escoger el señor Rodríguez y aquí como bien te gustaría híjole pues quien sea el chiste es estar en la jugada como decimos ¿no? pero híjole es una es si nos dieran a escoger yo creo que sería algo muy difícil de escoger muy muy complicado sí muy complicado porque está pintando para hacer dos estilos completamente diferentes un estilo con el licenciado Rodríguez un poco más clásico y por el lado de Dorian un estilo un poco más más rudo más fuerte sí los estilos nunca para mí siempre van a ser lo mismo la lucha libre el público te lo va exigiendo para mí en ese aspecto pero pues los dos tienen una mira muy muy buena en dirección a lo que es la empresa ¿no? Dorian hacer crecer triple A yo creo que por algo triple A ha crecido ¿no? a lo mejor mucha gente pensaba que triple A iba a desaparecer en un corto tiempo y aquí está la prueba ¿no? triple A ha crecido y mucho este para mí en ese aspecto ¿no? y las miras que tiene que tiene Dorian son muy buenas ¿no? el licenciado Roldán pues trata de defender la causa ¿no? también estoy con él es dividida mi mi este mi respuesta también se le ve mucho a tu estilo de lucha ese balance que hay entre ese luchador clásico pero también aéreo te adaptas te adaptas a hacer un poquito de todo ¿no? es lo que te decía aprenderle a esos grandes luchadores un poquito de todo yo creo que te vas adaptando a los diferentes estilos de lucha ok pues ya nos vamos leyendo los últimos mensajes ¿qué les pasa? jajaja Carlos Castro B9 ¿te gusta el fútbol? ¿a qué equipo le vas? yo soy atlantista ¿atlantista? si, soy del pueblo soy del pueblo para el pueblo y el barrio jajaja Draco, ¿algunas palabras que quieras dedicarle a la gente? muchas gracias por su atención gracias por su apoyo a todos los buenos mensajes todos los estamos leyendo les mando un cordial saludo un abrazo y esperando seguir con todo su apoyo y seguirles demostrando que hay drago para rato no pierdan de vista a drago porque vienen grandes cosas y las voy a ir aprovechando y grábenselo porque aquí hay de todo menos miedo y que proceda ¿dónde te pueden encontrar? tengo face ahí drago triple no se dejen no se dejen sorprender este como referencia estoy de espalda en mi biografía y en la de perfil estoy nada más caracterizado con otro tipo de máscara por eso lo hago para que porque hay diferentes faces por ahí que me están plonando entonces es drago triple así como se escucha de todas maneras pueden entrar a luchalibridad.com buscar tu ficha y ahí aparece el enlace a tu facebook perfecto hay una pregunta que me pareció interesante antes de despedirnos que es eso que sale de tu lengua al entrar al reino bueno hace un momento contorraron me decíamos que era cuando me hacían enojar no es algo que me vino a dar un toque a este personaje es algo diferente que en su momento causó así como que algo extraño como que uy yo pretendía hacer esto pero gustó no gustó y es algo que identificó a drago identificó a drago así como el post mystic este es algo que que identifica a drago es un gel especial que yo utilizo no es tóxico pero si es peligroso o sea que no lo intenten no lo intenten porque si se necesita entrenamiento hasta para eso ok drago muchísimas gracias agradecemos también a toda la gente que estuvo mandando sus preguntas eh manténganse muy al pendiente de luchaliberada.com vamos a dar mayor más información boletos mucha mucha más información drago muchas gracias gracias a ti un aplauso por favor Buenas noches